Métanse a un periódico, cual que sea, la mitad de lo que publican los medios tradicionales hoy viene de las redes y lo publican igual. Yo he sido una persona que pisa manguera sin importar y eso claro hace que la gente viva vigilándome para ver dónde me puede dar al masazo. ¿Qué cosa de lo que usted lee, escucha por la radio o ve por televisión es verdad? Buenas noches compañeros y compañeras, buenas noches Marino Zapete, quien nos distingue con su amistad, creo que desde que nos conocimos. Buenas noches la senadora Ginev Unigán, que ha sido un ejemplo realmente de trabajo, un ejemplo muy dedicado a su puerto planta. Cuando me invitaron a participar aquí, que venía Marino Zapete, yo dije que con mucho gusto, a la compañera de que yo venía, porque nosotros éramos muy amigos, yo acompaño generalmente a muchas actividades, cuando presenta alguna conferencia, una conferencia que nunca nos ha dicho que no, cuando lo invitaba a una sesional, que te quiere que vaya, él dice, va y no tiene que darme nada, no tiene que hacer nada, yo voy con todo el gusto. A ver, le decía cuando anunció su retiro de Marino, el periodista no se retira, y él va a explicar más luego las razones y las cosas que nosotros conversamos, y qué bueno que ustedes sepan. Marino Zapete es un periodista, que yo creo que nació periodista de los pies, hace la cabeza, defensor de la buena causa, y yo espero que el orador principal es Marino Zapete, que ustedes pregunten, escuchen y los periodistas seguen su ejemplo. Muchas gracias. Muy bien, la palabra del presidente del CDP, licenciado Aurelio Enríquez. De todo corazón nos sentimos sumamente honrados de presentar a nuestros colegiados y todos los presentes este conversatorio con Marino Zapete, con el tema La Responsabilidad del Periodista de Hoy. El CDP sesional Puerto Plata se siente regocijado al saber que un hijo de Puerto Plata que no solamente, o sea, extiende su hoja de servicio, no solamente que se dedica a dar sus servicios de lo que es el periodismo y otras áreas en los diferentes medios de comunicación donde laboras, sino también que extiende su labor hacia los colegiados, hacia la clase periodística, hacia los miembros de la prensa. Y eso es muy digno. Nos sentimos muy orgullosos de tener a un hijo de Puerto Plata aquí en nuestra novia del Atlántico, Ciudad Crucerista. Y entendemos que se hace un aporte significativo para nuestra clase y por vía de consecuencia en nuestra sociedad. Y finalmente, quisiera concluir con una frase de Juan Pablo II. La verdad y la solidaridad son dos elementos claves que permiten a los profesionales de los medios de comunicación convertirse en promotores de la paz. Así que démosle la más cordial bienvenida al periodista Marino Zapete, querido y respetado. Un aplauso para el licenciado Marino Zapete. Llamamos a Yasmin Bravo con una breve semblanza sobre Marino Zapete. Marino Zapete, egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Diplomado en Desarrollo de Políticas de Defensa y Administración de Recursos en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Diplomado en Comunicación Institucional y Política en las Universidades Católicas Santo Domingo y Computense de Madrid. Postgrado en Metodología y Técnica de Investigación en Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Diplomado en Diseño de Investigación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestro de Postgrado en Relaciones Públicas en la Universidad Católica de Santo Domingo. Ha ejercido el periodismo por más de 35 años en prensa escrita, radio y televisión. Autor de los libros titulado La Sociedad de los Platos Rotos, Jarabe para la Memoria. La volvieron loca y la crónica irreverente. Recibimos con un fuerte aplauso y sin más preámbulo al señor Marino Zapete. A mí es un honor, motivo de mucho placer poder estar aquí porque aunque yo no soy de los citadinos de la provincia, pero esta es mi provincia y aunque no me ha tocado el privilegio de vivir en Puerto Plata, que es uno de los lugares donde la gente que viene siempre quisiera volver, pero esto siempre este pueblo lo he amado y amo a este pueblo por su gente, por mi origen y no, ella quizá va a decir que no, pero también porque tiene una senadora que es lo más tolerante que yo conozco con un periodista, Ginette Burrigal, que siempre dice yo siempre lo he querido a él, pero él no me quiere a mí, porque yo, y tengo que admitir que posiblemente yo no le he dado a ella el mismo cariño que ella me ha profesado. Así que, senadora, nunca es tarde, mi cariño para usted. A todos ustedes, pues, estoy aquí porque es Puerto Plata. Todos saben que yo ya no ejerzo el periodismo. Yo creo que la gente pasa. La abuela de mi esposa, que me acompaña, mamá Nona, en su cumpleaños número 98, que fuimos allá, duró 103 años. Después de una conversación larga, ella con una memoria intacta, le dije, mamá Nona, pero usted es tan nítida. Y ella me dijo, ay, mi hijo, yo sé muchísimas cosas. Lo que pasa es que lo que yo sé, ya no se usa. Y lo que se usa, yo no lo sé. Entonces, cuando lo que uno sabe, no se usa. Y lo que se usa, usted no lo sabe, entonces, usted pasó, me dijo ella. Entonces, la mayoría de nosotros, algunas veces, no nos damos cuenta que pasamos. Yo siempre quise, y mi esposa, que es cristiana, siempre le pedía a Dios, porque yo no soy tan de fe, pero ella sí. Ella es que me garantiza el paso allá. Sí, sí. Yo siempre, ella pedía que yo, y también ella, supiéramos el punto de uno retirarse, de saber qué pasó. Yo iba a tener 40 años en este oficio, y decidí que a partir del día 30 del mes de diciembre dejaba mi programa y dejaba el ejercicio del oficio de periodista. Pero dejar el ejercicio del oficio de periodista no es solamente dejar de tener un programa en la televisión, o en la radio, o escribir, es también un poco la vida pública. A mí nunca me ha gustado la vida pública, pero el periodismo no se ejerce en la clandestinidad. Si el periodismo se hubiese podido ejercer en la clandestinidad, nadie me conociera, porque a mí no me gusta estar en el medio, no me gustan las fiestas, no me gustan las reuniones con funcionarios, ni con políticos, ni con empresarios, ni con periodistas. No me gusta. Incluso soy una persona muy, pero muy, muy rechazado entre mis propios colegas, porque dicen que no respeto el asunto de que entre bomberos no se pisa manguera. Yo he sido una persona que pisa manguera, sin importar, y eso, claro, hace que la gente viva vigilándome para ver dónde me puede dar al masazo. Este no es el tema del que vine a hablar, pero si yo fuera a ustedes, que son periodistas en ejercicio, todos, o una buena parte, hay una pregunta que sería la que yo haría. El escándalo de una pensión para mi esposa. Esa yo se la haría, claro. Entonces, esa pregunta yo la traje respondida y tengo un folder por ahí donde quisiera que a cada quien de los que están aquí, no ahora, les entreguen una hoja con lo que yo escribí. Porque yo soy así, frontal y claro, hasta que mi cabeza funcione bien y espero que antes de que mi cabeza deje de funcionar bien, ya entonces terminar. Dicho esto, yo quiero hablar de un tema. Les dije, después de mi retiro, yo estuve un mes fuera de este país porque me hicieron una operación de mi hombro derecho que es bastante complicada y que requiere una recuperación, una terapia de por lo menos seis meses para recuperarme. Estoy en eso. Y tenía dos compromisos. Uno, con la Universidad Pucamayma, la Escuela de Comunicación de la Pucamayma, que teníamos que hablar justamente sobre un tema como este y tenía este compromiso que le había dicho que sí a Catalina y a Aurelio, que como Aurelio dice, realmente mi amistad con él, lo buena gente que es, el colega amoroso y solidario, nunca he podido decirle que no, que no. Pero yo espero que sea la última presentación pública que tenga. Ya cumplí con lo de la Pucamayma, que agradezco la presencia de Aurelio que estuvo allá, fue el martes de esta semana y aquí porque es Puerto Plata. Así que Aurelio, no me invite a más cosas. Este es Puerto Plata y es un buen lugar para yo dejarle mi amor y dejarle lo que yo considero que puede ser quizás un aporte para dejárselo a compañeros, colegas que pueden ayudar a compartir eso para que tengamos una mejor sociedad. Miren, el tema aquí es verdad la responsabilidad social del periodista, el reto del periodista hoy. Quien les habla a ustedes, viejo por edad y también viejo por el ejercicio. Yo comencé a ejercer el periodismo a los veinte y tantos años cercanos antes de salir graduado de mi primer grado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, que estoy llegando los cuarenta años de ejercicio. Antes salí. Pero les digo sin exagerar, jamás, jamás había visto o había vivido una situación de la comunicación tan preocupante para mí como la que estamos viviendo hoy y probablemente eso ha tenido mucho que ver con mi decisión de retirarme. No se preocupen. Gracias. Miren, estamos viviendo algo que muchos de ustedes seguro que han escuchado que se trata de los tiempos de la posverdad. Unos tiempos en que a la mayoría de la gente si yo digo que la senadora estaba estaba en minifalda bailando por ahí por poner un una buena parte no le va a importar si es verdad o si es mentira. Inmediatamente lo van a tirar en la red y eso y una parte va a creer la otra parte no lo va a creer pero pero ella pierde definitivamente pierde porque hay una parte de la gente que no la que no la ha visto y que nunca la va a ver que posiblemente se va a quedar pensando oye pero mire yo creí ese señor que entonces ¿qué es lo que pasa? Eso ese tiempo que estamos viviendo los tiempos de las redes sociales los tiempos de que la verdad no importa los tiempos de que a la gente no le importa saber qué es verdad y qué es mentira sino que lo que dicen se acomode a lo que nosotros queremos es un tema fundamental en lo que nosotros estamos viviendo hoy y en lo que los periodistas que están en ejercicio deben descansar deben abrevar para poder saber si lo que ellos hacen si su ejercicio es un aporte o por el contrario es una pócima de veneno que le dan cada día a su pueblo entonces yo quiero antes de entrar en una explicación más o menos de lo que es este concepto de la posverdad como les dije la gente vieja trata de escribir lo que va a decir para no que no se le patine la cosa entonces hay algunas cositas que voy a leerles primero y entonces después vamos a entrar en lo que es este fenómeno y como esto afecta a nuestra sociedad y al mundo porque no es solo la república dominicana la mayoría de la gente hoy no sabe realmente que es verdad ni que es mentira voy a leerles aunque se trata de una palabra de uso relativamente nuevo de eso que llaman neologismo son muchos los que han tratado de hacer una definición adecuada para la posverdad en esta conversación asumiremos la definición de que posverdad es una mentira que tiene por finalidad distorsionar la realidad primando las emociones y las creencias personales frente a los datos hablamos de una distorsión deliberada de una realidad manipulada de una realidad manipulando creencias y emociones con el objetivo de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales así lo define la Real Academia Española de la Lengua el concepto de posverdad implica que los hechos tienen menos impacto en los argumentos tienen menos impactos que los argumentos emocionales y que las creencias personales cuando se construye un discurso con la finalidad de crear y modelar la opinión de las personas e influir en su conducta algunos teóricos dicen que el origen del concepto posverdad se remonta a principios de los años 90 es decir reciente cuando el dramaturgo y novelista serbio Steve Tessit utilizó la palabra post-true en un artículo publicado en el diario The Nation un ejemplo de la utilización consciente del recurso de la posverdad lo han hecho muchos políticos pero uno de los que más claramente lo hizo fue el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a través de una consejera de él que se llama Kilian Conway el 29 de enero del año 2017 esta señora estuvo en un programa de televisión de la cadena CBS Conway fue una de las primeras personas que planteó válido usar los hechos alternativos verdad como arma efectiva de la manipulación de la opinión pública hechos alternativos no alternativos no los no olviden esto porque vamos a hablar de ellos es decir hay una realidad pero a la gente se le puede presentar un hecho alternativo no es verdad pero usted sabe que combinando la ignorancia de esa persona y sus motivaciones a él no le va a importar realmente la verdad le va a importar el hecho alternativo y así sustituimos la verdad por los hechos alternativos que el comunicador quiere construir entonces dice es que en ese tiempo oigan lo que había pasado Donald Trump en el 17 emitió una orden ejecutiva prohibiendo temporalmente el ingreso a los Estados Unidos de personas de siete países de mayoría musulmana alegando que era para proteger al país del terrorismo los musulmanes son muchos diferentes aunque sean musulmanes entonces eso generó una situación de un debate en los Estados Unidos y Trump perdió unos tres puntos más o menos en su aprobación entonces aparece esta señora la consejera Kilian Cowell y dice se inventa algo se inventó la matanza de Holy Green entonces les digo a los que la estaban entrevistando miren el presidente lo han atacado muchísimo porque él prohibió la entrada de musulmanes sin embargo miren lo hay la la masacre de Holy Green dijo donde dos y dio nombre y todo donde dos iraquíes de Kentucky el estado de Kentucky hicieron esa matanza y cuantos norteamericanos perdieron la vida por esa matanza y la culpa de eso la tiene la prensa que ataca al presidente básicamente New York Times Washington Post y otros medios que eran críticos a Donald Trump cuando las encuestadoras un par de días después de esa intervención de la consejera Kenia Conway las encuestas midieron la popularidad de Donald Trump y retomó su posicionamiento logró recuperar lo que había perdido pero las redes sociales decían se volvieron una cosa extraordinaria lamentando la pérdida de vida de aquellos ciudadanos por por el terrorismo y culpaban a la prensa de ser deshonestas porque si la prensa no hubiese ocultado eso pues ocurre que no hubo la matanza nunca existió no hubo la matanza de Bolivín fue un invento de Kenia Conway a sabiendas de que la mayoría de la gente no iba a buscar la verdad no ya ni le importaba entonces eso eso pasa hoy entre nosotros si lo que se está diciendo en las redes o donde sea se acomoda a lo que nosotros queremos nos conviene ya no hay que buscar más nada incluso alguien dice lo que sea de de un colega o de lo que sea y que pasa que usted si eso le gusta si usted tiene algún problema con ese colega usted inmediatamente lo retuitea o lo sin saber si es verdad o es mentira no le importa entonces en eso consiste este tiempo de posverdad cuando yo era joven era de la izquierda todos los que eran estudiantes y eso pobres éramos de la izquierda excepto la burguesía y yo lo leía a un autor francés que se llama James François Rebel porque él era derechista entonces cuando uno es de la izquierda uno cree que un derechista no tiene absolutamente ningún tipo de virtud ni nada y para que yo voy a leer ese derechista eso no sirve para nada igual si usted es derechista para que va a leer un izquierdista entonces en un momento que fui a visitar a mi mi hija que que vive hace muchos años fuera de este país mi yerno me presentó un título de de James François Rebel el título me llamó la atención se llama el conocimiento inútil conocimiento inútil y me puse a leerlo y entonces decía Rebel que todos creíamos que cuando con la llegada de la internet todo el mundo iba a tener conocimiento Ginette y hablo más de Ginette porque es el nombre que puedo que Puerto Plata Ginette y ella presente aquí sabe cómo eran las universidades en esos tiempos nosotros nos ponían a hacer un trabajo y habían quizá dos autores en la biblioteca y uno tenía que poner anotarse para cuando el otro estudiante devolviera al libro entonces y se lo apretaban por un par de días y así era que uno investigaba entonces ¿qué dice Rebel? hoy tenemos a un clic lo que queramos tenemos miles o millones de autores si usted quiere saber si el café hace daño usted mete el café hace daño y se va a encontrar con miles y miles de gente que dice que el café hace daño y miles y miles que dicen que no hace daño y así en definitivo usted leyó eso y no sabe nada no sabe si hace daño o no hace daño porque además dicen que de acuerdo a una investigación científica realizada por el centro de que se yo que se cuento los resultados son estos pero ese centro no existe pero pero ¿y quién va a andar detrás para ver si el centro existe o no? usted sale por ahí si usted lo que piensa que el café hace daño usted sale por ahí diciendo ah no, no, no mira una investigación del centro dice pan contando eso si usted piensa que no entonces se agarra de la otra en definitiva que sabemos nada es decir antes era que no teníamos diversidad estábamos secuestrados en dos o tres autores que nos decían que era la cosa y hoy día es que la gente se dio cuenta los que controlan el conocimiento que ellos no pueden compartir el conocimiento que el conocimiento no puede ser una cosa democrática para todos entonces va ok no nos vamos a oponer que cada quien tenga a un clic toda la información del mundo sobre todas las cosas ahora vamos a meter eso y vamos a ponerlo que usted ve tantas cosas que ya no sabe que es verdad o que es mentira y el que no sabe que es verdad o que es mentira no sabe nada no sabe nada entonces esa es la época en que estamos viviendo cuando yo era estudiante el me enseñaron lo que se llama la teoría del portero en comunicación que quiere decir esto que en una emisora donde hay un noticiero en un periódico en un programa en un canal de televisión que tiene un noticiero de televisión hay una portería nosotros tenemos a un reportero que lo mandamos a la calle a cubrir un hecho el viene se sienta y escribe su historia ese medio tiene la responsabilidad de que lo que difunda ahí que sea verdad entonces que hace el reportero o que hacía entregaba lo que él escribía al corrector de estilo el corrector de estilo chequeaba la nota y decía no pero esto no puede la arreglaba lo que sea lo firmaba y lo pasaba al jefe de redacción el jefe de redacción lo veía y si algo le parecía que no encajaba que no era cierto o que violaba la ley o lo que fuera entonces quitaba eso y y lo firmaba hasta que llegaba donde el director del noticiero o del periódico entonces antes de que eso fuera a salir al aire o a ser impreso el director tenía que ver eso y decir si esto está apto para salir firmaba eso es lo que se llama la teoría del portero la portería ok tú eres reportero pero aquí hay una portería que va a ver si lo que tú traes es algo que merece ser consumido por la ciudadanía qué pasa uno diría que los medios tradicionales de comunicación porque tienen portería serían la garantía de que toda la basura que anda en las redes no se cuele y uno dice bueno hay mucha basura en las redes pero yo voy al periódico pero qué ocurre métanse a un periódico cual que sea la mitad de lo que publican los medios tradicionales hoy viene de las redes y lo publican igual sin saber si es verdad sino es decir qué es cuál es la garantía que tenemos si ya los propios medios que tienen portería a ellos tampoco les importa que lo que se diga sea cierto entonces la conversación mía con ustedes esta noche necesita traerles una cosa de que lo que nos pasaba a nosotros en la universidad el publicar algo sin rigor nos decían desde la universidad nuestros maestros es un delito ético usted no puede publicar absolutamente nada no debe como comunicador como periodista que usted no haya comprobado que es verdad porque usted primero está dañando individuos los que se afectan con eso que usted está publicando que es mentira pero además qué pasa con un pueblo que cree que la verdad es mentira y que la mentira es verdad o sea un pueblo que no sabe su realidad que no sabe lo que es verdad ni mentira entonces nosotros teníamos eso yo me acuerdo que yo después de comunicación estudié derecho y tuve de profesor al doctor de profesor de deontología jurídica al doctor José Siliega Tom un tipo extraordinario que solo sentarse frente a él y escucharlo era un deleite para todo aquel que tuviera algún tipo de aspiración a lo bien hecho y todo eso y él desde ese tiempo ya nos decía posiblemente dentro de unos años el el pensum de derecho no tendrá no tendrá deontología jurídica porque los abogados que vienen no van a necesitar la ética lo menos que ellos van a necesitar es la ética entonces esto va a evolucionar y posiblemente eliminen la ética yo no sé yo no sé si el pensum de derecho de hoy tiene la odontología jurídica no lo sé pero yo sí sé Silvio Rodríguez cantautor cubano dice decía dice en una canción que se llama llover sobre mojado dice salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos pero nos lo ha podrido el enemigo degollaron su alma en nuestras manos para mí nuestro oficio lo han ido degollando en nuestras manos lamentablemente yo creo que pocos pocos podemos decir y no es por lo que dice uno que todo el mundo ah no que lo viejo es mejor que no pero pocos podemos decir que la sociedad dominicana de hoy es mejor informada oigan cuando Trujillo y perdónenme si me estoy alargando pero es que quiero como que quede claro el rol que nos toca Rafael Molina Morillo era estudiante en España en Madrid Trujillo iba a visitar a Franco que lo invitó de dictador a dictador había una gran avenida por la cual en Madrid iban a desfilar Trujillo y Franco y el director del periódico El Caribe llamó a Molinita que lo conocía y le dijo oye yo quisiera que tú me hagas una reseña de de ese esa llegada de Trujillo allá y el fue y escribió y dijo en su nota que alrededor de 50 mil personas desfilaron junto con Trujillo y Franco y cuando recibió la información el director le dijo pero tú te estás volviendo loco tú no puedes decir el número de personas el número que tú creas tenemos que esperar que el censor del régimen nos diga cuántos es que vamos a decir que desfilaron ahí la cosa es que cuando él ve bajo su firma como 6 días después la nota que dice que alrededor de 400 mil personas desfilaron entonces él dijo pero y esto le dijeron si eso fue lo que dijo el censor que había que poner el censor del régimen que va a poner 400 mil eso no se discute qué es por qué pongo esto porque nosotros hemos tenido muchas etapas y muchos motivos para que la población esté o desinformada o mal informada o manipulada tuvimos la dictadura de Trujillo donde lo que salía ahí tenía que ser lo que Trujillo mandara con todo respeto para los seguidores de Balaguer tuvimos los 12 años de Balaguer que era una dictadura ilustrada donde muchos periodistas que no fueron del agrado desaparecieron los mataron después de eso tuvimos un periodo donde la gran banca la banca se apropió de los medios de comunicación históricamente y lo pueden ver ustedes en cualquier país del mundo los periodos de menos brillantez de la prensa en términos de orientar correctamente son los periodos en que las empresas bancarias son dueñas de los medios ¿por qué? porque un periódico de un banco el banco ahora hay leyes antilavados pero antes el banco tenía el dinero del narcotraficante de todos los criminales ahí usted lo puede llevar a un saco y no hay problema y todavía pasa eso no igual y entonces ¿qué ocurre? que en un periódico de un banco no se podía hablar de ningún criminal de eso si tenía dinero en ese banco entonces ese periodo en que los bancos se disputaron los medios y prácticamente los compraron ese periodo fue un periodo difícil es decir un motivo para que no siguiéramos con problemas para saber lo que pasa después vino el asunto de la política una asociación malhechora entre políticos y dueños de medios y todo eso donde lo único que importaba era el negocio recuerdo que yo fui alumno de Leonel Fernández en la universidad Leonel me dio sociología de la comunicación y es una persona con la cual tuve siempre muy buena relación un tipo bien educado una persona que no nunca casi le habla mal a nadie profesor entonces cuando Leonel fue gobierno yo veo una cosa que se que se formó que se llama red nacional de comunicadores y me me vi con él y profesor y y esto supe después porque él es muy elegante y él dijo no que la idea que los periodistas se superen para cursos y entrenamientos no alrededor de 10.000 periodistas dominicanos figuraban en esa red y recibían un salario mensual para cuando le mandaran una línea o un un mensajito esto es lo que hay que decir solamente ese era su trabajo después eso fue aumentando hasta llegar a las bocinas que ya ya no estamos hablando de gente que cobra de que 10.000 15.000 pesos en una no ya cosas mayores entonces entre bocinas ¿verdad? posverdad redes sociales que es lo que sabe y lo que no sabe la gente que cosa de lo que usted lee escucha por la radio o ve por televisión es verdad o es mentira que cosa es así entonces imaginen lo que lo que significa para un pueblo para una sociedad para para la humanidad porque eso no pasa solo aquí que usted no sabe nada de lo que es cierto o no en el caso por ejemplo de Trump que fue uno de los individuos que por sus asesores más más usó ese recurso cuando él dijo que iba a emitir una orden administrativa eliminando el Obamacare el seguro de salud de Obama él dijo cuando Obama creó ese seguro quedaron 18 millones de norteamericanos sin cobertura de salud es decir nosotros lo vamos a eliminar y la propuesta que nosotros vamos a traer va a dejar a mucho menos gente que eso nunca o sea eso no es verdad que dejó a 18 millones nunca se contó nunca se pero además él no prometió nada él dijo que la de él iba a dejar a menos y ya y eso es verdad y cuando Donald Trump el mismo Trump fue tomó posesión él mismo en tweet dijo que en la toma de posesión de un presidente de los Estados Unidos nunca se había congregado tanta gente a verla como en la de él que alrededor de un millón quinientos mil personas fueron a congregarse eso fue verdad porque quien sabe si es verdad quien le importa nada entonces después el Washington Post buscó la plaza donde se congregaron una fotografía de la toma de posesión de Obama y una de la toma de posesión de Trump y ocurre que a la de Trump no fue ni un tercio de los que fueron a la de Obama pero ¿cuánto tiempo después? entonces supónganse ustedes voy a porque no los quiero aburrir supónganse ustedes que la senadora se quiere reelegir y que Aurelio le está disputando el puesto y que tres días antes de las elecciones Aurelio con un equipo bien aceitado de periodista y distribuyendo billete se inventa una historia extraña sobre la senadora y la pone a circular tres días antes de las elecciones la senadora no va a tener tiempo y el pueblo no va a tener tiempo de saber que es verdad o que es mentira y mientras tanto ella pierde las elecciones y cinco días después entonces se demuestra que no oh mira pero no era verdad pero ya perdió entonces eso usa la posverdad usa los tiempos el tiempo preciso para decir lo que quiere decir los hechos alternativos es verdad o es mentira no eso no importa cuánta gente de los dominicanos y dominicanas porque yo estoy hablando con periodistas y se supone que hay algún nivel de rigurosidad y que aunque sea por miedo a que los demanden los periodistas deben cuidar que dicen en su en sus medios pero ustedes se sorprenderían si ustedes ven algunos estudios que se hacen aquí sobre análisis de contenido de los medios y la cantidad de cosas que no son ciertas que se publican ahí pero toda la secuela de eso el daño que eso hace el daño que eso hace entonces la responsabilidad del periodista de hoy es la misma que el periodista ha tenido siempre un periodista no tiene que ser más nada que honesto la honestidad obliga a que usted sea riguroso en lo que va a publicar que lo que usted diga tiene que ser cierto mi libro más reciente la crónica irreverente que a propósito a la distinguida secretaria general del colegio de periodistas tengo 20 ejemplares de ese libro en mi auto para que sea ustedes se lo venden a los periodistas más ricos para fondos para el colegio lo tienen nada más tienen que buscarlo ahí en el vehículo pues ese libro habían varias personas que sabían que estaban en el libro y me estaban esperando con la con la demanda hecha para someterme a la justicia por lo que el libro dice pero que ocurre que cuando el libro salió la gente se dio cuenta que duré 10 años para escribirlo pero no publicó una coma sin prueba a mí me han golpeado me han apresado me han demandado me han perseguido y todavía me persiguen me retiré y todavía me están persiguiendo de una manera dura por eso pero nadie me ha podido condenar porque ni siquiera con la justicia del poder han podido hacerlo pero no es porque Marino Zapete es un genio ni nada de eso no es porque Marino Zapete si sabe algo hoy no tiene la prisa de decirlo hoy se toma el tiempo que te recomienda la ética y la responsabilidad social como periodista de comprobar si eso es verdad de no publicar eso hasta tanto tú no sabes que es verdad dañar a alguien con algo que es mentira ese es un pecado ético entonces hoy día nosotros tenemos me excluyo ustedes tienen lo que están en ejercicio porque les reitero que estoy retirado ustedes lo que están en ejercicio tienen unas herramientas extraordinarias tecnológicas en las manos pero son unas herramientas que algunas veces llevan a una prisa que no permite cualificar la información de Balaguer se decía siempre que cuando algún funcionario de él ya cuando él estaba perdiendo la vista iba y le decía mire señor presidente doctor aquí le traje esto mire que es urgente porque usted decía déjemelo ahí y entonces después le decía a Belluandino ese asistente le decía urgente para él lo que es urgente usted lo tiene que ver con detenimiento porque normalmente ligado a lo urgente viene algo que no está bien si a usted le llevan una nota de prensa a su noticiero a su mira que sácame esto rápido porque déjala ahí estudiala analízala porque el pueblo que es el que consume eso merece consumir algo que que sea cierto la verdad molesta a mucha gente pero es verdad entonces un periodista que dice la verdad aunque moleste aunque cree roncha aunque lo odien ese periodista está bien nosotros tenemos aquí un mayor de la policía que es una de las instituciones más atacadas por ustedes saben muchas por la propia policía que hemos tenido durante toda toda la historia y muchos porque nadie quiere nadie quiere cumplir nada nada o sea nadie quiere cumplir nada entonces qué pasa cuando ese mayor que está aquí algún tiene algún problema con un periodista que anda sin seguro sin es más qué pasa con el querido de aquí qué hizo con la gente de AMED a mí no me importa que él esté aquí o que se lo diga esa gente de AMED quiso cumplir con un vehículo que dispararon trasladados como sardinas de aquí entonces aquí usted tiene tres periodistas que le le hacen el coro usted anda sin licencia sin lo que sea lo para un policía y y al otro día ese policía está votado porque cómo se defiende ese policía entonces es una situación que nosotros no podemos permitir digo ustedes que están en ejercicio repito un periodista no puede ser un vehículo un instrumento a través del cual se desliza la podredumbre la mentira porque eso es el veneno con que usted está alimentando a su pueblo Puerto Plata República Dominicana a los 24 días del mes de marzo 2023 bueno gracias este reconocimiento que tiene un volumen de madera pequeño este material es grande y ustedes saben por qué es de mi pueblo es una maravilla como me siento muchísimas gracias 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 Gracias.